Buenas a todos gente, soy Mario Gobi y seguimos con Calling My Ride Deer 2 y vamos a correr aquí mismo que son boogies, vamos salvaje como siempre, vamos a ver, teníamos el Iclerc, pues el Iclerc mismo, venga, vamos con el Iclerc, Iclerc Bueno, los boogies son super difíciles de controlar y encima esta pista, esta pista que era de noche no lo he visto muy oscuro yo ahí, yo me voy lloviendo, bueno, me parece que no había bueno, los boogies son muy difíciles de controlar y la verdad que en esta pista que es un poco así extraña no sé si te de noche o qué es esto, atardecer, bueno, atardecer más bien tirando a noche, venga, vamos para allá y soy el favorito, me parece que es la primera vez que soy favorito venga, vamos, como siempre les dejo pasar este cabrón, quita de en medio, no me la tienes a liar siempre son el de blanco y el de verde, tío, son los guardaespaldas oficiales aquí, tío déjame cabrón de la madre que te parió, tío, quita de en medio, cojones, siempre lo mismo, colegas dos gilipollas esto aquí, mira, se quedan ahí como retrasados, ¿sabes? para ahí va venga ya, venga esta pista es chunga, esta pista es muy chunga quita, quita, déjame tranquilo, déjame vamos a ver si podemos ir poco a poco, aunque sea uno a uno, toma ahí te quedas de mierda poco a poco, uno a uno, venga, con prisas, a la mierda, no voy a ir cada vez juega este juego sabéis que es súper difícil manejar los boogies, enseguida se te van como aceleres en una... en un giro, cuidado aquí mejor forma de controlarlo es seguir dando golpecitos poco a poco, no acelerar demasiado quita de golpe, cuidado aquí, cuidado aquí, poneste por el medio esta última vuelta ya, joder quita de en medio, colegas, siempre haciendo cosas raras, la puta máquina está quita y dame, pesado, te quita de aquí de manera, tío, acelera y... me deje ya... vamos a cortar aquí un poco, eh, no va, no va a haber manera de pillarlos, tío, como se pide una hostia o algo es imposible es imposible pillarles pero que han salido con el turbo puesto, que esta gentuza, mira este se ha quedado, cuidado, 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 cuidado como tío lo ha girado el otro, el cabrón, el Kenneth Lindon, como se llama vamos chicos, vamos a quedar segundo no sé bueno, segunda posición no está mal, esto pintaba peor a ver que tiempo lo hemos hecho 2.37 una vuelta más y yo creo que lo pilla, eh, al Kenneth Lindon ese que por cierto se la jugó al tercero, supongo que ha quedado Lars, ah, que el segundo vamos a ver, casi nivel 11 ya casi nivel 11, nos dan algo más nada más bueno chicos, espero que os haya gustado el vídeo, como siempre os digo, está la lista de reproducción en la descripción y en Facebook y Twitter y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego chicos uno contra uno, tú contra mí, venga Gracias por ver el video.